Un nuevo paso, un nuevo desafío, trayendo la experiencia del Consejo Deliberante que me parece cumplir un rol en el cual una impronta, una visión de ciudad la pude instalar, fue un consejo activo con discusiones como el plan costero como el shopping en la playa, discusiones sobre aumento de boletos todas cuestiones muy sensibles y bueno, espero traer esa visión complementaria o ese debe que yo creo que aún la provincia tiene hacia los correntinos sobre todo basado en una política más activa en la generación de empleo e industrialización y poder de esa manera aportar en estos cuatro años como diputado, como lo hice desde el Consejo Deliberante una Cámara de Diputados con números confortables para el gobierno pero me parece que de todos modos se puede proponer y convocando a la sociedad a expresarse que fue de alguna manera que creo que los legisladores no debemos trabajar las leyes, convocar, escuchar, los cambios de todas maneras se pueden lograr ¿Hay diferencias entre ser concejal y diputado provincial? Creo que voy a tener más rango de acción para poder llevar adelante la función si bien yo como concejal tenía por ciertas vinculaciones nacionales herramientas para solucionar nosotros, me acuerdo cuando mi madre me escribió por el problema que tenía en sacarlo del agua que estaban cortando la ruta y en un llamado telefónico como concejal porque siempre ser votado por el vecino, votado por el pueblo, le da una representación pudimos lograr que el agua y la cloaca vengan del Ente Nacional de Agua de Cloaca creo que como diputado, mi voz para poder solucionar problemas del gobierno nacional de los correntinos va a ser más escuchada, voy a tener más peso me votó más gente y represento a más vecinos antes representaba a los vecinos de la ciudad hoy represento a la provincia toda es más desafío y más responsabilidad gracias